Muy buenas pantomagóricos, son Tremail, estamos en un nuevo episodio de Ufff En el episodio anterior, nos... ¿Cómo decirlo? Suave y que no sea tan brusco Borramos a The Dandelmapa Y para quien no ha visto el episodio, les dejo la tarjetita junto a la lista de producción Para que no se pierdan ningún episodio de lo que estoy subiendo Es simplemente eso, estamos en la zona número 2 Tenemos este caso al bateador y alfa ahí Con sus experiencias y demás, lo más posteados posibles Y aquí estamos chicos, en lo que es La zona 2 Voy a grabar otro par de episodios, porque esta próxima semana Ustedes van a ver esto seguramente el día 17 Un poco más tarde por la tarde, porque no sé si voy a ver video de reacción o similar Todavía no lo tengo hoy Se me acaba de chicar el asiento No mames wey En fin Vamos a ver este episodio un poco más tranquilo Así que Esta intención es que Esto lo vean el día sábado Y la próxima semana va a tener el siguiente episodio Porque No va a haber Seguramente Episodio de Pokémon Por temas de exámenes De todas maneras De todas maneras voy a hacer un video aparte Y lo voy a soltar día martes y día jueves Para que sepan que no va a haber video De esa forma ustedes se quedan tranquilos Y yo me quiero traer a gusto también Y de paso si aprovechan de ver el resto del contenido que subo O si eres que ya tenga hechas Así que nada Biblioteca Siiii No debo petarle más libros a ese hombre Les arranca las páginas ¿Casa es peligroso? Si Vengo muy arriba Vale No te dicen nada malo Me gusta mirar a la pared Vale Hola Me envío a la biblioteca Debo informarte que Las páginas superiores inaccesibles A causa de los espectros ¿Hay fantasmas de este edificio? Si ¿Por qué? Voy a eliminar a estos impuros Destruir los espectros Pero... Ya sabes Tu... Podrías hacerte daño Y... No hay nada Y rima Solo pareciste enterida Las escaleras de un viejo gato ¿Un gato? Voy a subir y purificar el piso superior Ah... Bien... De acuerdo No cae mucho ruido entonces La tercera planta no es realmente accesible La gente ha arrancado páginas de los libros Así que no quiero que nadie vaya arriba Podría ser peligroso Perfecto Investigamos un poco la zona Este edificio es grande Voy a investigar bien la zona Punto por punto Vale What? ¿Pero que ha pasado? Ok... Aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí hay cosas Vale... Ahora si... Tiro a la derecha Hmm... Aquí hay una zona distinta Yo no tengo miedo Sé cómo dejar de estar asustado No tengo miedo ¿Quieres saber cómo? Si tienes miedo a saberlo Pregúntamelo ¿Puedo hacer algo? Venga... Aquí hay una página Rico de corte me ponen papel Nunca volveré a tener miedo ¿Vamos a ir al parque? Tal vez sea mejor así Centro y parque Bien... Vale... Tenemos una página de unos libros Perfecto... Pues... A ver... Tiramos aquí abajo No... No... Digamos para ese entonces Ahora... Tiramos aquí Tienda Venga... Esa es la comisaría de talla en aspectos Es terriblemente aterrador Pues venga... Bonjour querido Smile ¿Qué mejor lugar en un centro comercial para ir de compras? A ver... ¿Tenemos algo... Algo que nos rente? Billete de fortuna Cantidad moderada Y picante grande Carne de plata Comodín Hmm... Pues esto tiene pinta de ser bueno Símbolo... Símbolo real Símbolo real Esto me interesa Aure de miedo Esto me interesa ¿Por qué no lo tenemos ninguno de los dos? Parece diseñado varias aures de miedo Vaya... Tengo que revisarlo después Ah... Compré once Seguramente habré comprado once con lo tonto que soy La verdad... Las cosas como son Listo... Muchas gracias Y... No puedo conseguir más cosas aquí así que... Venga... Pero... No estuvo mal la compra sinceramente No estuvo nada mal Así que... Con eso... Que me contento Venga... Ahora tiramos aquí Vivir en mis marques es raro que no lleves una corbata Esta valle evita que la gente se caiga en el plástico Además está hecha de co... De co... De coches suave para que no puedas hacerte daño Eso está bien Es una residencial es sólo para los residentes Imaginen el pánico que habría sin intrusos colores entre los hogares Pues... Vale... Entonces... Tengo que ir a los sitios superiores No puede ser volver afuera Todo se ve igual aquí dentro Y claro... Vale... Perfecto... Al principio eso no se confunde Eso no se discute Pero bueno... Creo que ya hemos mejorado nuestros armamentos Así que venga... Vamos a tirar para el piso de arriba Eh... Marcha... A ver... No debes dar vuelta a las páginas Hace demasiado ruido... De... ¿De acuerdo? Este no se llama Martimillo ¿Quieres leerlo? Mmm... Pitchmark Joder... Los libros están en muy mal estado, eh Ya me cuento de leyendas Lister Rizapo Algo me dice que me deben leer esto, eh Pero... De momento... Voy a pasar de ello Aplicaciones En español El libro falso no te riegas a dañarlos Vale... Norte... Sur... Este... Oeste... No es necesario conocer los puntos cardinales Dentro de la... Fortaleza... Joder... Que está invertido, Dios Que es horrible... Estará invertido en frantes... Curiosidad... Ah... Me lo pone como eso... Eh... Fortaleza rosa... Ya que... Hay... Unas grandes flechas... En las paredes de la biblioteca... Indicando las direcciones... En la siguiente página... Se encuentran los cuatro símbolos... Y sus respectivos... Puntos cardinales... Sea cual sea la forma en la que surgiste el libro... Sigue al revés... Sigue al revés... Me he quedado sin oxígeno... WTF... Esto es rarísimo, Dios... Y aquí... Creo que le han recado página... Es de historia de tres guardianes... Nombrado por la reina para reinar sobre las zonas... Islo desde la vida de la nada del mundo... Y apenas se intingue... Añadir la página... Mira el libro... Joder... O sea... En verdad... Esta apenas... Elegible... Fuera de bromas... A ver aquí... Pero me faltaría... Más páginas arrancadas... Ok... Tiene que haber algo que pueda hacer aquí... Vale... Estos son los que le han arrancado... Páginas sí o sí... Estos tienen pinta de lore... Mucho lore... Mucho lore... ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Ay coño! Me cago en la puta... Ataque... Joder... Estos cuentan eh... Estos cuentan... Competencia... Gran nuclear... 120... Mientras... Primero comédico es revés... Digestencia del 1... Fuera... Joder... Joder... El susto que me pegaron... Fue normal eh... Asustado Potter... Ni un poco... Uh... Mira la página... 33... Llevársela... Llevársela... Aquí está... Añadir... A ver... Vamos a hacer esta con su respectiva... Recuerdo que había más por aquí... Esta... Llevársela... Llevársela... Y aquí otra... Mmm... Llevársela... Fue una encima... Mmm... Joder... No me acostumbro... Al sonido de golpe... De los fantasmas... Te los digo enserio... Joder... ¡Marica! ¡Marica! En serio... No me acostumbro... A los sustos... A esos... A míos de golpe... Parar con moñas... Pero es la verdad... Siete corazones... Entonces... Tu tendrás la... Queen... Cambiar página... Ah... Puedo cambiar la página... Perfecto... A ver... Cambiar página... No... Cambiar página... Tenemos que abrir la de Treble... Y la de Treble... Debe ir por aquí... Vamos a jugar esto... Por el simple hecho de que necesito ganar experiencia... Únicamente por eso... Nada más... De otra forma, créeme... Habría pasado... Sinceramente... Me habría pasado... Necesitamos experiencia... Porque la verdad... Que costó bastante derribar al otro... Abrir el libro... Vale... Este tiene corazones... Yo tengo Treble... Estar aquí... Treble aquí... Añadir página... Esta tiene... Diamante... Esta... Me la llevo... Y la tiro para acá... Y la tiro para acá... Esta tiene... Un recuerdo... Niña Treble... No... Diamante... Mejor dicho... Cambiar página... Se me faltaría uno... Perfecto... Y acá... Me faltaba... Una página... Y al libro... Corazones... Tengo la que buscas... Listo... Creo que ya estamos listos entonces... Con las páginas... Retimidentes... Hablemos con... El dueño... Y a ver qué me dice... He reparado los libros... Ahí está... Nada de verdad... Yo... Eso es bueno... Entonces te dejaré subir más arriba... Eso... Eso es genial... Tercera planta ahora es accesible... Pero solamente para ti... Perfecto... Entonces... Tercera planta... Ahí vamos... Bien... Si... Avanzamos... Lo cual... Nice... Eh... ¿El juez? No tiene pinta, eh... Pero a ver... ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Tú no eres el juez... ¿El... ¿El juez? No... No... Ese no es mi nombre... Me llamo Yamed... Soy el creador de esta ciudad... También soy el que dirige los fantasmas... Los instrumentos trágicos de mi venganza... ¿Eres el líder de los espectros? Precisamente... Son como mis brazos... Enviados por la reina... Para establecer la justicia en esta zona... Has visto... Has sido muy impetuoso... Al poner un pie en las escaleras de esta biblioteca... Reconozco que en ti hay cierta valentía... Una cualidad excepcional en este lugar llena de miedo... Pero mi venganza no dejará a nadie impune... Por lo tanto... Será su primer sucumbir... Ante los azotes de mi ejército ectoplasmico... Vaya... Todavía no necesitas usar los espectros para eliminarte... El crítico de una marioneta con pantalón de deporte... Por fin voy a probar un poco... Composticia poética... Pues venga... Vamos a ir pegando con Tuti... Con Ron Furioso... Competencia... Caio de conversa... Con Ron Furioso... Con Ron Furioso... Con Ron Furioso... Con Ron Furioso... Si Duoma es valiente... Entonces tus brazos dan hechos a su imagen... Debo confesar que quizaz te he subestimado... O regrese para ti... Renunciaré mis modales de caballero... Si hace falta... Para convertirme en la nueva némesis... Espectro... Has venido a mí... Bailemos juntos... Y hagamos que veas un encanto de aquellos que son justos... Que el torpe en todos los hombres sane las heridas que me hicieron, y que vuestros cuerpos inmateriales devoran sus sanos por toda la eternidad. ¿Fantasmas? Eh, creo que me las tumbé a todos. ¡Fantasmas, amigos! ¡Lo ordeno! ¡Maldición, mano miserable! ¿Con qué beneficios has logrado empatir que mis compañeros del Toplático se reúnen conmigo? No importa, probarás mi ira. ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Uff! Bastante que notas esto soy, eh. Fuera de bromas. ¡Claro que sí! ¡Campel! Aunque... fue más fácil de lo que esperaba. ¡Pobre cometiante! Todavía no ha llegado el momento de revelar mi verdadera naturaleza. Un asignos que sepas que me has pagado por esto, bufón insoportable. Uh, y un anillo. Anomega se ha unido a ti. ¡Perfecto! ¡Tenemos un nuevo compañero! ¡Guardar! ¡Guardar! Y a ver... Tres días después... ¡Nos vemos! Tres días después... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Docupo por este deterioro de la zona de nuestras galerías! ¡Vale! Están en nuestras galerías. Aquí tiene que haber algo rico. Como esto. Pierde de la suerte. ¡Perfecto! Se vean que tienen esquinas que pueden ser peligrosas. ¡Vaya! Esto lo viste entonces... ¡Tan tan tan! Tiramos aquí... ... Huuu... ... If... Watt... ... Competencias... Grand Angular. Ballena... 300 de vida... ... ... Cae de conversa Osea el Omega es Healer Ok Omega actúa de Healer Perfecto Y tenemos cofre Tros de carne es mucho Perfecto Y otro cofre Lunes Cofre Tros de carne de Belial Perfecto Único camino posible Para la izquierda Ve si hay algo Cofre Carne de plata Y por aquí De momento el único camino posible Tindindindim bingo No tiene esta noción eficace que desafía las leyes fundamentales de la mercadotecnia para el público en general? Para romper más sedoso el pate de las manitiales del alma Vaya Sabelet En cualquier caso me alegra haberte encontrado Quizá podrías ayudarme a dilucidar el misterio que el destino me ha hecho afrontar Resulta que mi hermano vive en esta zona de hace numerosos años Dado que tiene una particular inclinación por los colores de cama fría Desgraciadamente no he llegado a cruzarme en su camino He intentado visitar su morada al tejado de la biblioteca central Pero me halla con la puerta cerrada Y así siguió incluso después de largas horas de mollos intensos y reiterados Y a rascaduras compulsivas Por tanto mi petición es la siguiente Si al doblar la esquina eras un pasillo te llegaras a cruzar con Valerie Mándale mis saludos De acuerdo Uh ¿Habrá otro pedal aquí? ¿En serio? Uh Vale, 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 vale Mi entender, mi entender Creo que era en este por el parque No, este no es el siguiente Este no Este Con este tipo asfal Y ahí está nuestro hidro pedal Titiriti Y aquí voy a dobar con el gato, ¿verdad? Acuerdo un video de fortuna, de aquí no tienes que esperar unos 74 minutos, aquí están de menos 39, que siente más este elemento angustiante, fundamentalmente fantasma por aquí, perfecto, científico para mí, que es una habitación que se encuentra al lado de la puerta, dejar existiendo un momento que cruza el umbral, se caería infinitamente en un abismo que tampoco se sentiría realmente, y pensamiento tan terriblemente aterrador, se lo dudo de que estaría aquí, joder, todos están pensando en miedo, aquí aborta mucho lo que es miedo, se voy a vomitar, se voy a imprudente, para que termine, así, parece demasiado temeraria, bajarme mientras estoy en marcha, me voy a construir, o sea, esto es la montaña rusa aquí, joder, las cosas afortunadamente acercarse a la piscina de plástica, ya que es peligroso, el cruce de felicidad puede separarse por un largo y río tranquilo con seguridad y generidad, hostia puta, montaña rusa, y el juego de los globos, al causa de los fuertes el ruido se está detección, no se recomienda personas sensibles, esto va a incomparar el otro pedal, obviamente, vale, hay muralla aquí, este espacio aquí es fino a que se pueden dejar pasar, a no ser que lo conozco personalmente, yo sin pruebas no puedo, podría meterme en problemas, perfecto, hay que conseguir algo aquí, pero primero uso el teleclobos, te parece más fácil, bienvenido, juega, juega el juego de los globos, si ganas potas llévate un pleno increíble, pero si pierdes quizás te pongas triste, así que ten cuidado, ¿Juega el juego de los globos? Si, cuando sea tu turno puedes elegir a pinchar uno, dos o tres, yo haré lo mismo, el que haga explotar el último globo, pierde, si, es tu turno, a ver, tenemos tres, seis, nueve, doce, es mi turno, dos, entonces me quedan dos, tres, siete, si floto uno, quedrian seis, mmm, creo que he perdido, jugar otra, dos mil años mas tarde, porque siempre va a terminar rompiendo ahí, y repetimos el mismo juego, bien, uff, no, si posible, eche trampa, si, eche trampa, hacia trampas, hacia trampas, si quieres hacer daño, pues venga, vamos a destrozarte, competencia, granular, quemado balsón, 350, el Bismarck con malos modales, competencia, con inversa, optimizada, optimizada, cada ataque en marcha, gana de conversa, fuera, corbata, corbata, el batidora alcanzó nivel 8, salvo la segunda base, ajiokido, perfecto, el gran premio es una corbata, ah, espectros del parque, pánico, estoy muy asustado, por dios, estoy demasiado asustado, pues venga, vamos a curarnos aquí, si hay espectros, vamos a partir en la madre, aquí todo está muy tranquilo, toda esta pared, los petros me van a comer, pues venga, vale, no tengo pruebas, pero tengo corbata, espera a ver que hay aquí, estos motéis están situados bajo el agua para guiar el hidropedal, vale, vale, no me deja tirar para otro lado, perfecto, venga, tiramos para acá, esto es, digo, es, en si comida, así que, no nos vamos a quejar, son objetos, tiramos aquí, con cuidado, bien, tiramos adelante, vaya, mmm, no me deja agarrar ese, inspiración, yo quiero conseguir ese objeto, me van a perdonar, a ver, a ver, jeje, símbolo leal, perfecto, hay algo más aquí, hay algo más aquí, que no vi, ojo, 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 no, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, vale, en realidad empieza esa montaña rusa, enifiga, Jajajajajaja, commitment, que vamos! x2, lo encuentro, Esta es la doña rosa, se dice que es los doradas, se monta en ella, tiene derecho a una foto. Vale, hay que subir hasta arriba. Oh. Vale, ya entendí el truco de esto. Mi entender. Tengo que colarlo. Ahora sí. Con foto. Porque se supone que sacaría el jefe, entonces ya está. Vale, se supone que se subió con el jefe. Perfecto. Ya con esa foto, ahora puedo ir de vuelta. A este punto. Y hablar con este hombre porque me deje pasar. Esa fue el jefe y tú estás a otro lado. Es una doña rosa, pero eso es realmente peligroso. En cualquier caso, ese es mi jefe, así que puede pasar. Gracias. Orbe Tauro, Orbe Libra, Orbe Scorpio. Los otros que nos faltaban, ¿no? Sí. E incluso creo que son los mismos objetos que antes, pero... Por tenerlos, no voy a quejarme para nada. Para nada. Así que... Así que... Nice. Venga, y la terminal viene a mí. Nos vamos. Y tenemos los objetos, lo cual... Nice. A ver. Ahora tengo corbata. Ahora tengo corbata. Entonces podría ahora accederse en el residencial, ¿no? Joraría. Tin, 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 tin. A ver. Equipo. Ahora sí, me estoy perdido. No sé a dónde carajo ir. El robo no es una corbata. Pero si la tengo. Ahora sí. Y ahora me dejan pasar. Todavía hay tiempo para arrepentir de vuestras omisiones, ingratos miserables. Suplícame perdón inmediatamente hoy y volveréis al limbo al instante. ¿Quién está hablando? Pobres cretinos, estoy aquí frente a vosotros, preparado para enviaros al infierno. Y bien, estoy listos para pedir disculpas a vuestro padre, protector, panda de encrenques. Solo es mi viejo gato, y allí delante. Un gato podría ser peligroso, tiene unas unas afiladas. Sí, y además puede contagiar enfermedades. ¿Habéis escuchado alguna vez esa historia del tipo al que le dañó un gato? ¡Desdetesto, sodio! ¿De dónde viene esa voz? Parece ser alguien que está de mal humor. Sí, debería aprovechar y disfrutar de este lugar tan calmado y tranquilo. Aquí estamos a ser salvo. ¡Pero fui yo! ¡Fui yo quien hizo que todo esté para vosotros! ¡Tan cegados deís a todos de vuestro patrón y con miedo a vivir! Es de verdad es raro, ¿no? ¡Ya basta! ¡Os voy a enseñar a respetarme! ¡Esto es carrera contra el tiempo de cabeza! Cuatro minutos. ¡Venga! ¡SUSCRÍBETE! ¡ sıfía! Gracias por ver el video. 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 Tu... bate... es un objeto extremadamente peligroso. Te voy a pedir que abandone la zona residencial. Y que nos des tu corbata. Yo seguro que lo entiendes, solo... solo una medida de seguridad. Al perder la corbata. Ay, Dios mío. Estoy avergonzado, lo admito, pero resulta que te necesito a ti y a tu títere con intenciones purificadoras, estimable Smile. Valer y mi querido hermano parece haber perdido de vista la conciencia ponderada y ha caído en las garras de la más incontrolable demencia. Asegura que se llama Japtev, y además de ser el representante real que nunca ha sido, sea autoprogramador líder de los espectros. Dos roles que ha observado sin duda alguna. No te puedo asegurar que nadie en este mundo tiene control sobre los selectoplasmas, excepto quizás la reina, pero todavía no tengo ninguna prueba tangible o testimonio verdadero de esta hipótesis. En cualquier caso, Valería ha ocupado el tejado de la biblioteca. Sí, si bien supongo que solo se trata de una coincidencia, parece que una multitud de fantasmas deambulan por los pasillos del mismo edificio. Creo que es una misión perfecta para ti, llena de esa violencia gratuita con la cual parece deleitarte con júbilo. De acuerdo, iré a la biblioteca. Te seguiré. Vale, te volvemos a ver también. Ok. Y que esa es una de esas, me lo completo de cabeza, eh. No sé, digo yo. Así que venga. Mejor me curro, no me acuerdo si me he currado o no, pero me aseguro por si acaso. Y ahí está, acceso a la última planta. Y a ver, ¿qué dice aquí? Y usando su última fuerza se creó la biblioteca. Aún más bella de lo que había sido antes. Soltó a través de la nube del humo, entonces ocupó su lugar. Y fantasmas. Que personalmente voy a huir. No se enfrentará el boss seguramente. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que me voy a enfrentar a ese boss en nada. Durante un tiempo, todo lo que iba bien para todos, disfrutaban de elegir el lugar que había sido creado para ellos. Con la más infantil preocupación. Por ejemplo, la calle es fascinante por tanta. Esto me voy a matar porque me da bastante experiencia a este. Con Ron Furioso. Y que no conversa. Listo. Este da bastante experiencia. Además de que nos suelta un comodín. Lo había hecho todo por ellos. Como un guardián benevolente. Lo había estado de tranquilidad, de seguridad y varias formas de divertirse. Vale, esta es la historia. Vamos a conversa. Y... Vamos. Adiós, el próximo golpe. Vamos. Adiós. Perfecto. Pero la animica en el mundo pronto derribó en locura. Ellos vieron su alegría y cayó en el espiral de miedo y preocupación sin sentido. Ya no estaban. El refugio se convirtió en gato. Y el gato en tirano. Y dejándose llevar por su... Y su tristeza hizo que el adormento espíritu nefasto cayera sobre sus espíritus. Su locura le cegó. Vale, es oficial. El post es él. Por el mundo que había creado se refugio en la cumbre de su magnífica creación. La gran biblioteca. Es oficial. Es el gato. Es el mantido gato. No hay nada aquí. No me jodas que hay un puzzle. Y no queda nada por hacer. Se tocó guardar el purificador. El hombre que estaría para destruirlo. Pues en el fondo su ser lo sabía. Lo que había hecho era malvado. Ya sé que hay que hacer. Hay que leer las páginas en orden y anotar los números, ¿verdad? Ni entender. La verdad es que entendiste a medias. Y ahora ustedes van a entender el porqué. Tres semanas después. Tres semanas después. Gracias. Gracias. Me explico. Me explico. Eh... Pájame de aquí primero. Pero yo aún no lo acabo de entender. Me llevo más de lo que pensaba, eh. Fuera de bromas. Eh... En este caso, el 1 indica el orden de cómo tienes que leer. Y el 4 es el código. Porque... Fijémonos. Esta es la primera página. Entonces, en fuerza, creó la biblioteca más bella que la que había sido antes. Solteó a través de las nubes de humo y entonces ocupó su lugar. O sea, está gramaticalmente bien. Entonces, esta es la primera página, por lo tanto, el primer número es un 4. Ahora busquemos la página que tiene por la izquierda el número 2. Aquí está. Número 2. Lo había hecho todo por ellos, como un guardián benevolente. Les había dado tranquilidad y seguridad y varias formas de divertirse. Todo ello en un singular arrebato de generosidad. Y ahí está. 4 y 9. Y ahí está el número 9. 4. Pero la dinámica del mundo pronto derivó en locura. Ellos olvidan su alegría y cayeron en una espiral de miedo y preocupaciones sin sentido. A partir de entonces, ellos ya no estaban. Este es el 7. Pero como que está mal traducido en el sentido de que le faltan frases. Pero, nah. Cosas. Random del que haya traducido esto. Un poco pena porque no les voy a dar un contenido 100% fidedigno. Eso me da rabia. En cuanto al pájaro de fuego, él llevaba sola desde su trono. Triste, pero lo olviden en el cual los hombres lo habían hundido. Para lo único que tenía tiempo ahora eran sus inquietudes. El de la quinta página y el número 1. Vamos por la sexta página. Que se supone que estaría hasta aquí. Sí. Entonces el pájaro de fuego se convirtió en gato. Y el gato en tirano. Y el gato se llevaba por su iris y tristeza. Hizo que una tormenta de espíritus nefastos cayera sobre sus súbditos. Su locura le secó. La del número 6. Y mientras las personas ruían por él el mundo que él mismo había creado. Se refugió en la cumbre de su magnífica creación. La gran biblioteca. El número 4. Y aquí está la última pista. Ya no queda nada por hacer excepto guardar el purificador. El hombre que necesitaría para destruirle. Pues en el fondo de su ser lo sabía. Lo que había hecho era malvado. El 0. Y aquí están los que había hecho antes. Pero vamos a partir del 0. 4 9 9 7 1 6 4 Cero. 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 Cero.